Y no es un secreto que la corrupción ha permeado en el sistema penitenciario en México. Más que reformarse, la mayoría de los criminales se gradúa en este infierno. El orden y la autoridad no existen en estos lugares y para muestra están estos datos que dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Durante el 2017, tan solo en siete penales del país, miles de llamadas se realizaron con el objetivo de cometer una extorsión. Más adelante le tenemos la información y el análisis de cómo combatir la extorsión.